Ha sido insistente la comunidad nacional desde diversos escenarios, desde diversos personajes y desde diversas organizaciones que le han dicho al gobierno en diferentes tonos que el interlocutor válido para este proceso de negociación de estos temas no puede ser el monólogo nacional del gobierno, sino este diálogo amplio a través del Comité Nacional de Paro. Bogotá, 28 de noviembre de 2019, señor Iván Duque Márquez, presidente de la República. Respetado señor presidente, las organizaciones que constituyen el Comité Nacional del Paro y los congresistas de la bancada por la paz, las personas que integran el movimiento Defendamos la paz y otros sectores de la ciudadanía que se han movilizado, nos dirigimos a usted para expresarle nuestra posición sobre las condiciones que permitan iniciar cuanto antes ese diálogo incluyente, democrático y eficaz con el gobierno nacional. Incluyente significa que debe garantizar la participación de la ciudadanía y de todas las organizaciones de la sociedad civil. Democrático significa que requiere garantizar la concertación de acuerdos sobre los problemas fundamentales del país y eficaz significa que sus acuerdos deben plasmarse en medidas verificables que resuelvan tales problemas. Desde esa perspectiva, ni la forma ni el contenido de su propuesta de conversación nacional cumplen con esos requisitos mínimos y por ende no permite avanzar en esta materia. En ese orden de ideas, le proponemos que el diálogo satisfaga las siguientes condiciones mínimas. Primero, que se conforme una mesa nacional de diálogo, plural y diversa, con representantes de los diferentes sectores sociales articulados en el Comité Nacional del Paro. El movimiento Defendamos la Paz, la bancada por la paz, las asambleas y cabildos ciudadanos, las expresiones culturales y los otros sectores de la ciudadanía que se han movilizado, garantizando la participación amplia y efectiva de las y los jóvenes de los movimientos indígenas, afrocolombianos y de mujeres. Cada sector intervendrá en la mesa de diálogo con el tema específico de la agenda que corresponda a sus reivindicaciones. En esta mesa se deberán acordar las reglas, los mecanismos, la agenda, el cronograma y las expresiones territoriales y sectoriales de este proceso. Esto no obstá, por supuesto, para que el Gobierno Nacional mantenga conversaciones con los partidos y movimientos políticos representados en el Congreso, los gremios, los empresarios y la comunidad internacional y otros sectores de la sociedad civil que no han estado involucrados en las movilizaciones y que pueden contribuir al desarrollo de la agenda. Dos, que la agenda del diálogo contenga los siguientes cinco grandes temas y gire en torno a las propuestas de la sociedad civil y no de la política vigente del Gobierno. Primero, pliego de peticiones del Comité Nacional de Paro sobre la política económica y social del Gobierno y el cumplimiento de los acuerdos suscritos con los movimientos estudiantil, campesino y sindical, los pueblos indígenas y afrocolombianos, raizales y palenqueros, las comunidades de Chocó y Buenaventura y otros sectores sociales. Dos, implementación integral del Acuerdo Final de Paz y que se exploren posibilidades para retomar los diálogos con el ELN. Tercero, política de seguridad, derechos humanos y asesinatos sistemáticos de líderes y de lideresas sociales y de excombatientes de las FARC. Cuarto, reforma política y electoral, normas y medidas para luchar contra la corrupción y agenda legislativa para cumplir con el mandato ciudadano de la consulta popular anticorrupción del 26 de agosto de 2018. Y quinto, medidas para garantizar los derechos de la naturaleza y la protección del medio ambiente. Tercero, que se garantice el derecho del ejercicio a la protesta, del derecho a la protesta, se desmilitaricen las ciudades y cese toda acción violenta contra las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía por parte de la fuerza pública y en especial del ESMAD. Señor Presidente, la mayoría de los partidos políticos representados en el Congreso de la República, los alcaldes y gobernadores electos, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal Colombiana, el Comité Nacional del Consejo de Paz, múltiples universidades y la comunidad internacional le han manifestado la importancia de reconocer a los interlocutores del paro nacional e iniciar un diálogo con ellos para buscar soluciones concretas a los reclamos que la ciudadanía ha hecho en la última semana. Esperamos que esta propuesta de mesa de diálogo nacional sea acogida por usted lo antes posible, la ciudadanía ha expresado en forma multitudinaria y civilizada su anhelo de un cambio que permita contrarrestar la desigualdad social, asegurar el respeto de sus derechos y consolidar la paz. Es hora de escucharla y de resolver con espíritu patriótico y democrático los grandes problemas de la sociedad colombiana. Atentamente, organizaciones del Comité Nacional del Paro, que está representado en 300 organizaciones nacionales, congresistas de la bancada por la paz, 56 congresistas de Senado y de Cámara, de distintos partidos políticos y no solamente de la oposición política. Personas que integran el movimiento Defendamos la Paz, son más de 3.000 personas, ciudadanos y ciudadanas que integran el movimiento Defendamos la Paz. Otros sectores de la ciudadanía movilizada, incluido el sector cultura, que tiene reivindicaciones muy importantes en relación con la economía naranja. Los jóvenes y las jóvenes, que son las principales fuerzas activas en la movilización diaria desde hace siete días y que deben ser reconocidos también en este diálogo. Es importante recalcar también que estamos planteando un diálogo, es decir, una interlocución y una concertación, y no solamente una conversación con sectores afines. Un diálogo que incluye una metodología, una agenda clara y la multiplicidad y diversidad de sectores que se han movilizado durante los últimos siete días en el país. Estas protestas, estas movilizaciones, están generadas por el gobierno nacional y aquí en Bogotá va por el gobierno distrital. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Los problemas los han creado ellos. En este sentido, desde el Comité Nacional de Paro, tenemos una agenda en términos del fortalecimiento del paro nacional. Estamos en este momento en un proceso, además de los cacerolazos, además de todas esas expresiones culturales y artísticas que vienen haciendo en todo el país, vamos a hacer un esfuerzo conjunto y un esfuerzo territorial con las comunidades que están movilizadas para proyectar las asambleas locales y territoriales que nos permitan encontrarnos con la gente, trabajar los temas organizativos y el fortalecimiento mismo del paro nacional. Igualmente, en el marco del paro, se está convocando una gran jornada nacional de movilización para el miércoles 4 de diciembre, como un punto también de exigencia llamado al Estado colombiano para que genere los escenarios de interlocución y negociación con el Comité Nacional. Igualmente, para el 6 y 7 de diciembre, estamos convocando una gran asamblea nacional en Bogotá, donde van a venir regiones, van a venir procesos, sectores afros, indígenas, mujeres, estudiantes, jóvenes y toda la diversidad de lo que hoy es Colombia, para repensarnos los escenarios de movilización, repensarnos la agenda del país y sobre todo para mirar las proyecciones en el marco del paro nacional y futuras acciones de movilización que se puedan desarrollar. Y esa semana terminaría el 8 con un gran concierto que van a ofrecer los artistas para efectivamente sintonizarse con el paro nacional y de esta manera pues también ver cómo la cultura juega un papel importantísimo y político en el marco de las movilizaciones.